¡Hola, hola! Mis chiquitas y chiquitos preciosos, bienvenidos al canal. Como siempre, los invito a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los videos, ya que aquí siempre estarás al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y muchas gracias por formar parte de este canal. Sin más que decirles, ¡empecemos! Y comencemos con Domelipa, que dijo, amo esto y más si es contigo. Y es que al parecer, ella y Deco están muy enamorados, ya que como sabemos, ellos están a distancia. Sin embargo, se dan tiempo para compartir juntos momentos como la cena, el almuerzo o tener citas a distancia. De igual manera, en el último TikTok que subió Deco, ella le dijo, voy, a lo que él le respondió, ven, te extraño bebé. De igual manera, en Instagram dijo, se te cayó dura, eres todo un bombón. A lo que ella le dijo, amor. Y es que como sabemos, a ellos les encantan los patitos y ambos utilizan aretes con un patito. Y en sus historias de Instagram, Domelipa estuvo buscando filtros de patito y lo encontró. De igual manera, nos estuvo mostrando momentos randoms. ¿Y qué tan dolía estabas cuando escribiste esa ropa normal? ¿Y en quién pensabas? ¿Por qué hablas de las nombres de quién? No hay nadie. Te voy a partir tu madre cuando te vea. Te están escuchando. Me vale madre. Ah, no te importa. ¿Qué dijo tu mamá? Que quites la foto de WhatsApp. Que quites la foto de WhatsApp. Lo del otro celular. ¿Y cuál tengo? Ah, la de mi mejor amiga. ¿Y por qué? Dolido. No, dolido, no. Les voy a mostrar algo. Déjenme decirlo, encuentro. ¿Cuál fue tu mejor regalo de cumpleaños? Me da ganas de llorar. Es que tuve muchos regalos de cumpleaños que me hicieron sentir muy bien. Uno de ellos es estar con las personas que quería, que quería, que quiero. Lo malo es que, o sea, el día de mi cumpleaños no estuve con mi mamá. Pero mi mamá sabe que aunque sea mi cumpleaños o no, pues ella va a estar ahí. Y yo voy a estar ahí. Y no tiene que ser una fecha. ¿Tengo comida aquí? Sí. Que no tiene que ser una fecha especial para estar juntas. ¿Qué más me dieron en mi cumpleaños? Mis amigos. Entre mis amigos me retaron una quinta. Y les dejamos mi cumpleaños. El 21. El 27 que fue mi cumpleaños. Pues fue el show de mi morrito. Y... Y ya me sentí, o sea, me sentí como muy... Como... Siento que... ¿Por qué soy tan mal explicando las cosas? No sé. Es que me da mucho miedo dar el poder de que opinen sobre todas estas cosas. Y ya, no sé. Me fui muy feliz el año cumpleaños. Estuve muy contenta. Aparte tuve maria. ¿Qué opinas de Janfer? Ay, siento que esto lo van a grabar. Pero... Eh... Nada. Siento que... Toda la niña. Toda la gente la tiene como catalogada como una niña. Solo por su edad. Y siento que la madurez no basta de la edad. Puedes tener la edad que sea. Y ser una... De hecho puedes tener... 11 años. Y ser más maduro que una persona de... 21. O sea... No sé. Y siento que... Hay muchas cosas que a ella le han pasado que... What the fuck? No debería de pasarle a nadie. No nada más a ella. A nadie le debería de pasar que... Alguien no te valore. O alguien no respete lo que tienes. O sea... ¿Qué pedo? O sea... ¿Para qué estás en una relación si no vas a cuidar lo que tienes? Yo no sé. Cómo ha sido la relación de ellos. O cómo ha sido todo. Y también dejando a un lado lo de la relación. Cómo ha sido... Pues todo lo que ha pasado. ¿Me entienden? En su vida. O las críticas. No nada más a ella la critica. O sea... Aquí está. Me tripa. Y nada. Yo siento que... Nadie es perfecto para... Opinar de los demás. Primero... Critica tu pinche vida. Y luego... Critica la de los demás. Cuando la tuya esté resuelta. Pero... Pues como no tienes nada mejor que hacer. Y tu vida es tan aburrida. Critica la de los demás. Y ya. Este... No la conozco. Ni... Pero... Yo no veo maldad en ella. O sea... Yo... Yo... Yo sé que hay gente que... Como que se da cuenta de cuando la gente es mala. O cuando es buena. O cuando tiene buena vibra. O cuando tiene mala. Y... Siento que... O sea... Los seguidores que tiene ella. Y lo que ha logrado. No creo que sea porque... No tiene buena energía para la gente. Es porque algo está haciendo bien. Y algo... Es bueno. Creo que nunca había hablado de ella. Solo... Como que... Evitaba contestar este tipo de comentarios. Pero siento que ahora... Es necesario escuchar... Cosas buenas. No todo es malo alrededor. Consejos.com. Damelipa. Que siguen preguntando por alguien que ya ni al caso. Creo que también eso... Me daría ganas como de contestarlo. Pero... Todos sabemos que... He pasado pisado. Ya me da igual cualquier tipo de cosa. Es hermosa sin filtro. No. O sea... Quiero que sepan eso que... O sea... Es que me enoja. Me... Me causa conflicto como hablar de este tipo de cosas. Pero no. O sea... Así como ven mi piel. No es nada que ver con... En persona. O sea... No todo es como lo ven en las redes. ¿Cuánto llevas con Deco? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Háblate. No sabes si lo dices mal. No sabes. Yo sí sé. Tú no sabes. Ay, ya. Ya estoy enojada contigo. Aquí estamos hoy. Hoy estamos... Hoy estamos a 4 de septiembre. Cuenta. Digo, si no sabes, no te preocupes nada más. Así que no sabes. No quedas mal con la gente. No, yo sí sé. Entonces dilo. Quince de diez. Muy bien, muy bien. Justo... Justo he encontrado al grupo y tú te saliste. ¿Sí o no, amor, Río? Sí, mi amor, como tú, Díaz. Muy bien. Ya está aprendiendo el muchachito. ¿También sabe hacer collares bien bonitos? Como el que nos hizo. Como el que nos hizo. El collar de identificación. El collar de... Este perro es tuyo. Si me pierdo, ya saben dónde... No, si se va una peda, ya saben qué pedo. Le parto a su madre y se la hago de pedo. Muchachos no saben que... Que Domi canta lindo. Pero le da pena cantar. ¿Cuántos días dijiste que llevábamos? Porque ya se acabó. Quítate el collar. Te lo quitas de parte de tu madre. Ah, me lo quito. Quítatelo, a ver. Sí te lo quitas. Quítatelo, a ver. Yo no me lo quito ni para los videos. A ver, te voy a voltear aquí la cámara. A ver, quítatelo para ver. Te parto tu madre. Aquí está. Espérate. Ay. No se ve qué dice, pero... Aquí está. Ah, te da pena. No, que me da pena. Respétame. Es más, cuando me están maquillando y eso, el styling y qué. Y esa cadena, vamos a ponerte este. Y yo... Yo les digo, me lo quitas y te despiden. Canta el amor más grande del planeta. ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Dos corazones a mil millas por segundo. Salieron disparados, locamente enamorarse. Y nada los detuvo, terminaron enredándose. Eh, eh, eh. Y nació el amor más grande del planeta. Porque como te quiero, no hay nadie que quiera. Porque como te amo, no hay nadie que ame. Porque como me besa a nadie, besa a nadie. Y no es el amor más grande del planeta. Quédense con quien te cante, cada que le digas. Y luego tuiteó, mi cuerpo pide más perfos. Ya quiero subirme al avión y desconectarme tantito de todo. La morra que paga internet en el avión. A lo que una fan le dijo, ¿estamos de malas, Domi? Y ella le respondió, jijijiji. Algo que sorprendió. Empezó a seguir a I am Ferb. Y como sabemos, I am Ferb ya la seguía. Así que al parecer, ahora ambas se siguen mutuamente. ¿Se imaginan una colaboración? Y bueno, ahora pasando a I am Ferb. Como sabemos, recientemente terminó su relación con Augusto. Sin embargo, se estuvo haciendo viral este video que muestra cómo una fan los estaba grabando. Y dijo, conociéndolos personalmente, me di cuenta que algo andaba mal. Tan diferente a lo que se veía en las redes. Él no la trataba bien. Y es que se ve como él ni siquiera la toma de la mano y ella está caminando detrás de él. Y bueno, él luego subió otro TikTok y dijo, como que Europa me anda llamando. A lo que una fan le dijo, no puedo con tanta belleza, Augusto. Y él le respondió con una carita con corazones. Y es que como sabemos, él todavía tiene muchas fans. Sin embargo, le hicieron un edit en el que daban a entender que las fans de Augusto estaban ciegas de amor por él. A lo que él le comentó, se pasan. Y de igual manera, se estuvo haciendo viral otro edit en el que mostraban cómo él en un TikTok supuestamente le cambiaba el chip a Fer. Sin embargo, algunas personas dicen que le clonó el chip a Fer para controlarla. Uy, definitivamente eso está bastante turbio. Y en un TikTok que ella subió. Sin embargo, al parecer, ambos ya lo están superando. O al menos eso esperemos, ya que ella estuvo tuiteando. Pero contexto, ¿son Ferchis o Fevers? Amo Miami, bye. Soy una mujer maravillosa y nadie me hará cambiar de pensamiento jamás. Haré lo mejor que sé hacer. Y es vivir mi vida loca. Yo solo bailaré. Y bueno, vaya que está viviendo la vida loca, ya que se la vio de fiesta junto a Nicole y Paulina. Y su mamá puso en sus listas de Instagram Gracias a toda la gente linda y preocupada y con buena enseñanza y crianza y con el amor que los han criado y no creen en lo que la gente puede llegar a inventar. Y al parecer, también Augusto ya está superando todo. Ya que dijo, estoy nervioso, quileao, estoy en Los Ángeles. Es mágica esta ciudad. Ya no hay vuelta atrás. Estoy nervioso. Más noche les cuento. Guacho, si hay algo que tienen que saber es a no meterse con la familia de nadie. Es sagrada. Comanse sus antes de hablar mal de la familia de alguien. Y luego puso en sus historias de Instagram una foto con su familia y luego otra foto que dijo ¿Quién anda por aquí para colaborar? Sin embargo, al parecer, él no la está pasando tan bien. Ya que la chica que había filtrado los audios de Ayan Phelps París, con la que él había tenido una conversación, al parecer filtró su número telefónico. Y luego él dijo, ahí lo tienen pa' que me manden mensajes y su número de teléfono. Solo que ya no los leeré. Pasa que se filtró por ahí, jajaja. Pero bueno, ya no hay más na' con nadie. Bueno, ahora sí comienzo de cero. Número nuevo, vida nueva. Y aunque París al principio dijo que ella no había filtrado el número, luego se dio cuenta de que sí había filtrado el número en un ring. Y dijo que no se había dado cuenta. Y Augusto dijo, ¿Qué pelear con tu mente? Rompí tantas cosas. Y solo ahora puedo ver los errores. Tantas cosas que no debía haber hecho, dicho o expresado. Ya no quiero sentirme así, pero para mí, lección de vida. Solo deseo estar bien pronto. Y bueno, es que recordemos que en este drama hubo muchos implicados. Una de ellas, Meli Panda, y le preguntaron cómo estaba su relación con Fer y Jime. A lo que ella dijo lo siguiente. Siempre hemos estado bien, siempre. Y luego tuiteó, la única vez que me he embarrado en polémicas ha sido por estar siempre cerca de ti. ¿Quién será el común denominador? ¿O más bien, la manzana podrida? De igual, la chica con la que habían dicho que él engañó a Ian Fair había puesto en sus historias. Fulanito me dijo que le dijiste que el otro le dijo que ya había dicho de lejitos la gente así. Y es que muchos pensaron que se refería a Meli Panda, ya que ella fue la que contó lo de la infidelidad, pero había dicho que ella no lo había visto. a lo que ella dijo lo siguiente. Creo que ayer o antier, güey, subí una pendejada. Pero pues ya saben, güey, mi humor. Y hubo quienes me respondieron como que ofendidos, güey, por el humor, así como que neta les dolió, no sé. Y güey... Güey, todo era mejor cuando me seguía gente, güey. Neta, que tenía mi humor, güey. De pronto yo les subo contenido de todo, les hablo como para que tengan amor propio, para que ustedes se quieran, se superen, pero pues a veces sí soy bien culera con el humor que tengo, güey. Este... Pero sí, güey, o sea... A mí no me siguen que me sigan niños de ocho años, ¿eh? Este, ya saben. Y esto, güey, yo siempre, todo el tiempo, güey, digo... Güey, es que mi contenido, pues... Pues no es para que lo vean menores, güey. O sea, no es como que ajá. Pero, pues sí, güey, yo a veces suelo ser muy culera con el humor y bien grosera y todo y yo siempre he dicho, o sea... Incluso, güey, cuando hacía videos en Facebook había mamás que me decían ¿Pero por qué subes esto? Lo puede ver. Otra que estuvo hablando también del asunto es Fer Ortega, ya que como sabemos en algún momento se dijo que las hermanas Ortega y Ayan Fer no se llevaban bien. Sin embargo, al parecer eso cambió y ella dijo lo siguiente. ¿Qué opinas de lo que está pasando con Ayan Fer? Yo no opino, creo que no volveré a opinar de nada al respecto, pero la verdad... No, yo, o sea, es que... No opino, pero siento que pobrecita, la verdad. Me solidarizo con ella. Es que no sé, siento que porque yo estoy enamorada entonces entiendo más a una persona que quiere. Entonces no sé, no sé. No sé bien el tema de lo que esté pasando con ellos porque la verdad, no sé, no me interesa, ¿saben? Pero de lo que sea, pues es que ojalá esté bien porque ella ya había sufrido una vez, ¿no? Entonces, no sé. Es que yo que la conozco siento que ella es muy noble para el amor. Entonces, de pronto, es eso. Entonces me va a cagar con que otra vez lo mismo. No sé, a mí no me gustaría. Yo tuve una relación tan tormentosa hace ya muchos años que yo no le deseo a nadie, a nadie vivir algo así. No tengo problema con nadie. Todos me caen bien. Y de verdad, no deseo que nadie... No, ¿saben qué me preocupa de verdad en la vida real? De lo que está pasando. ¿Por qué no? Pues por ahí he visto más de una polémica y cosas así. Me preocupa hacer hate por parte y parte porque la gente es muy hiriente. Yo viví hate. Yo sé que es tener hate. Y es muy doloroso. La gente a veces se cree dueña de ti, de lo que haces, de lo que dices. Entonces, yo lo único que de verdad digo, o sea, en serio, la gente la pasa mal. Mal, mal, muy mal, muy mal. Yo lo pasé mal. Entonces, yo no estoy a favor de que el fandom de este le tire a este o este a este o este a este. ¿Por qué no? Siento que somos todos seres humanos independientemente de quien tenga la razón, ¿no? No sé, es como no defender ni una parte ni la otra sino ser humano. Y yo quiero aclarar que yo nunca, nunca, nunca estuve a favor de nada de lo que, de que etni de nadie. Porque yo soy mujer. Entonces, yo me pongo en el lado de la mujer. Sí, eso es. No sé si sea mucho como feminismo, pero yo me pongo al lado de la mujer siempre. Bueno, hay mujeres que somos una mierda, o sea, bueno, yo no soy, yo, bueno. Hay mujeres que son un súper, pero no sé. Y bueno, siguiendo con Kevlex, como sabemos, él actualmente se encuentra en una relación con Ignacia Antonia y al parecer más fuerte que nunca, ya que ambos subieron historias en su Instagram e Ignacia Antonia dijo, estas fotos fueron tomadas un día después de que me caí. Y él le comentó chilena hermosa. De igual manera, Kevlex subió una foto con ella y dijo, ir a la montaña a tomar vino a lo que ella le dijo, te extraño. Y bueno, definitivamente nos alegra que ambos sean felices juntos. Ahora vámonos con Brianda de Yanara, ya que como sabemos la estuvieron metiendo en la polémica de Diana y también estuvo opinando sobre todas las peleas públicas que ellos tienen que tener como personajes públicos. Te lo mostramos a continuación. a veces como que las cosas que nosotros vivimos que son cosas totalmente normales, por ejemplo, digamos, yo me peleo con mi amiga, ¿no? y eso es algo totalmente normal que a cualquiera le pasa, a cualquier persona, a cualquier par de amigas les pasa. Simplemente que aquí hay millones de personas viéndolo, millones de personas que hacen suposiciones, millones de personas que toman bandos y todo eso y así se arma una polémica, digamos, pero realmente es algo que yo pienso que es totalmente normal y natural. Todos cortamos con nuestros novios, todos peleamos con nuestros amigos, con nuestras amigas, todos tenemos peleas, todos tenemos conflictos en la vida, así pasa. Solamente que de este lado toque aguantar que millones de personas estén opinando y hagan una polémica. Pero pues de mi parte no es como que planee hacer una polémica. Oigan, yo no sé de dónde sacaron que yo le tiré hit a Diana. Yo estoy en Miami en una premiere con Camila Cabello. Yo no, yo estaba en un vuelo cuando estaba pasando todo eso. Yo no sé en qué momento me metieron porque yo ni siquiera opiné ni dije nada, porque no, no, realmente no. Vista la víctima. Oigan, yo no sé de dónde sacaron que yo le tiré hit a Diana. Yo estoy en Miami en una premiere con Camila Cabello. yo no, yo estaba en un vuelo cuando estaba pasando todo eso. Yo no sé en qué momento me metieron porque yo ni siquiera opiné ni dije nada, porque no, no, realmente no. y bueno, hasta ahí concluye el video. Espero que te haya gustado, ya sabes que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok y antes de despedirme quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos que en el video de hoy son un saludo de despedirme